la yamaha rx 115 en cuanto a modelos de calle la línea más significativa de yamaha ha sido sin duda la rx esta es la evolución de las primeras rs la rx en todas sus versiones 100 115 125 y 135 centímetros cúbicos de éstas se han ensamblado más de 87 mil unidades hasta el momento y han sido muy apreciadas por los usuarios por ser motos bastante rápidas la yamaha rx 115 es una de las motocicletas más vendidas en colombia por su potencia y velocidad esta cuenta con un motor monocilíndrico refrigerado por aire freno de disco en su rueda delantera en los modelos más nuevos y caja de 5 velocidades fueron motos con un excelente arranque lo que propició que durante mucho tiempo la moto adquiriera mala reputación refiriéndonos a los problemas de orden público una mala reputación pero no por su desempeño sino por el uso una moto conocida por su diseño y su sonido un sonido tan característico que podía ser identificado incluso por quienes no conocían de motos y a petición del público los dejamos con un icono de yamaha con un magnífico ejemplar de la yamaha rx 115 en un excelente estado de conservación esperamos les guste bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de caballos de acero antes de empezar con este capítulo los queremos invitar a que se suscriban y activen la campanita para que estén al tanto de un nuevo vídeo bueno hoy tenemos con nosotros una moto que nos han pedido por montones que es la rx 115 y hoy estamos nuevamente con duan duan bienvenido nuevamente buenas tardes cómo están muchas gracias por la paciencia por excelente por el tiempo duan bienvenido hombre muchas gracias y otra vez sorprendido por porque parece que hubiera viajado en el tiempo y te hubieras traído esta moto si esta es mi niña consentida esta es la moto que yo más quiero bueno esta fue la primera que con la moto que yo la primer moto que yo conseguí hace muchos años bueno y qué fue lo que te impulsó a conseguir esta moto porque es tu preferida como llegó a tus manos la primera vez que yo iba a comprar moto yo quería kmx o 115 y me voy a comprar la kmx y me faltan como 200 mil pesos estamos hablando del año 98 y ya me faltan 200 mil pesos y yo no había forma de conseguir 200 mil hace cuánto en el año 98 eso hace 20 años por decirlo así eso era un billetico 200 mil pesos 200 mil pesos en ese entonces son los clasificados por ahí unos 3 millones ahora eso era mucha plata en ese tiempo el mínimo de uno en la semana atrás eran 20 mil eran 20 mil pesos usted al menos se ganaba sino 80 o 100 mil pesos entonces había que trabajar durito y no había forma y yo cuando me puse a buscar en cuando existían las páginas esas del colombiano que no miraba los clasificados los clasificados no todavía existen todavía existen sí 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 pero ya todo el mundo es amazon no sé mercadolibre o el x o uno lo monta en el lista grande uno en el facebook y ya se vende vamos a montar esta mercadolibre no no así y entonces no tenía más me puse a buscar cuando encontré 115 modelo 96 ay yo aquí fue esa es la mía modelo 96 y estabas en qué año en el 98 dos añitos y era de un pueblo era de río negro si estaba nuevecito yo ay qué belleza cuando me voy el mamí en envigado lo contacté me encontré yo y que pasó una 115 hermosa hermosa qué aparato tan hermoso cuando yo lo vi pero yo no sabía que era la moto que yo iba a comprar porque en ese entonces se colocaba el clasificado pero imagen por ningún lado y yo y que hermosura de 15 que esa fuera la mía cuando sí señores abuela mía que amor a primera vez no es en mi moto oiga qué cosa eso era una demostración más la emoción o que hacías el indiferente con la moto para no mostrarle que hizo rebajar ni 20 mil pero yo me vine con mi moto ese día desde ahí lo mío es 15 a mí me encantan las 15 estamos todo es una forma para pistear es mucho andan muchos motos que una velocidad crucero andan a 140 la moto rápido pues ya el motor va muy exigido pero no es el límite de ya 140 bueno todo tiene un fondo muy bueno y subiendo es muy buena si usted la con impulsadita o la sabe de arrancar en loma le responde muy bien bueno y qué es lo que más se llama la atención de estas motos por decir de la 115 sí pues si es su amor a primera vez en esta moto me gusta lo que lo que jala saber así es el motor y cómo suena ella suena como una guitarra ni niña nunca nunca yo dejaría esta moto yo no la vendería me han obrecio muchos negocios por esta y las otras pero si esta moto no la vento ni la nada no ahí está bueno y en el momento en que la compraste estaba así con este mismo color eso que es la misma referencia de cocas ok en esa que yo compré en ese año 98 yo como algo en ese tiempo era el furor de que la moto al modelo de que tiene que tan me compré una nueva y me la robaron como a los ocho días una de 115 pero esa es la que tú me decís que fuiste a envigado por ella o es otra es otra me la robaron la recupere después de eso yo vende con muchas 115 pero modernas no la japonesa esta es japonesa estamos de japonés estamos tres modelo 97 es una rx 115 l quiere decir que viene con carenaje viene dos pitos hay una versión de esta moto que salió con hojas de aluminio los rines si los rines salieron en aluminio nunca pude conseguir la referencia a mí me gustan mucho las hojas de aluminio pero sin embargo yo conseguí originales de hierro para ella esta es una hoja 160 140 la mejoría en esta moto está que tiene un ring un poquito más ancho atrás lo que es rx 115 y 135 los dos rines delanteros y traseros son 18 140 eso te va a preguntar duván que si nos vamos a poner a comparar las dos motos la 135 y ésta mecánicamente qué diferencias le nos puedes comentar pues que te así rápido rápido la diferencia esta moto está carcasas son totalmente distintas lo diferente el disco de esta moto es rayado el de la 35 el liso otra diferencia el tanque esta moto es más delgadito la 35 es más ancho el culo es diferente el moble de esta moto es un 5 h 5 14 7 10 el de la 135 es 5 k 9 14 7 10 apunten eso y aprendan para los que están armando motos para que las al menos 4 x 801 el de la 135 es un 4 y 2 la culata de la 35 y la 15 son una más grandecita que la otra el torque es diferente el carburador de esta moto es muy pequeño al lado del de la 35 este carburador es pequeño pero para que ese no hay que ponerle uno más grande esta moto viene muy bien relacionada el tarro de aceite es diferente ya como lo igual el carenaje siempre es el mismo este es el mismo que de 35 el visor es el mismo lo que pasa es que la 135 vienen otros colores las direccionales de esta moto de estas dos motos son las mismas las levas los comandos son los mismos los espejos son los mismos las guayas no son iguales la 35 es más bajita delante 4 milímetros entonces las guayas de la 15 le quedan largas en los tacómetros los gatos son los mismos los pedales de frenos escucharon esa perfección milimétrica y quirúrgica a la hora de armar eso la campana de esta moto hay una versión antigua que tiene campana grande esta es de campana más pequeña los portados los portavandas son diferentes los amortiguadores de las dos son los mismos los tacos los mismos la caja es la misma pero lo que es la manzana de close es muy diferente el cdi es diferente y la bomba de lubricación es diferente esta moto tiene una manzana mucho más grande la manzana más poderosa es una 4 y 2 la de la 115 es una 5 98 o una 1 1 1 p 1 tienen muchas diferencias y en velocidad es muy diferente la 35 siempre le va a ganar a la 15 a no ser de que sea una quince arreglada para correr pero si son motos que indican pero si son motos que son totalmente originales como de agencia la 35 siempre le va a ganar el interior va a ser superior en fuerza y en velocidad y el sonido la 35 es más grueso es más más con más bajo más bombos en esta moto es más delgadita de la bandita y esta la guitarra y esta es más guitarra y tomate y menín pero está dando una belleza y es muy cómoda esta la tenés hace cuántos van esta moto se la compré un amigo digamos que estaba casi quemada si el tanque era arreglado con masilla le había estaba roto todo esto y estaba tapado con bicarbonato y pega loca el moble era amarrado con una cabulla no tenía carenaje los tacómetros eran de los nacionales la moto estaba acabada sin embargo así acabas o andaba como loca y yo dije no es que yo la quiero es así acabada para yo armar y me metí en la tarea en la tarea en lo que me gusta armar el cirujano de motos y siempre le metí un pero para cinco años armando esta moto cinco años cinco años y así en este estado hace cuánto la tenés ya el punto final sin embargo yo nunca finalizo porque a mí me llega un man véndeme la tapa yo le vendo esta tapa y como yo mantengo ahí en la hay nuevas conviviendo la que tiene y traigo otra nueva y se la pongo ese es tu hobby mejor si a mí me gusta esa armada yo le saco mucho gusto a la armada y soy muy meticuloso el tornillo tiene que ser ese no que se le sirve no pues yo quiero que sea el que es lo sé yo soy tan fastidioso que los neumáticos por dentro tienen que ser Bridgestone y las bandas que cubren los neumáticos también tienen que ser Bridgestone como cuando Yamaha se ensamblaba en Bridgestone es que la Yamaha ensambló en Bridgestone lo que fue en neumáticos y llantas después de una época para acá empezaron a meter Pirelli 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 pero las llantas originales de las motos de Yamaha fueron Bridgestone siempre y eso en neumáticos y en una banda que tapa los las cabezas de los radios de los radios y eso viene Bridgestone y yo consigo hasta eso así no se vea eso a mí no me importa si pero yo sé que es original y las cabezas de los radios que todo tiene que ser original todo todo todito aprendan hombre no armen ojos pescuesos que pura chofer ahí Duan porque crees que persiguen tanto estas motocicletas que por ahí no ves hablando con nada que nada y le robaron tal moto ah cual era una quince estas motos son muy apetecidas por la gente una parte los repuestos son muy costosos en este momento son muy escasos por ejemplo si va a comprar este retroceso por decir los muchos repuestos que esta moto en el momento tiene ya nunca usted los va a volver a encontrar los espejos son importados hay que buscar mucho el carenaje ya no lo venden este tanque estas tapas esto lo que es marrón original japonés esto viene pintado esto ya nunca lo vas a volver a conseguir las carcasas son nuevas ya no las encuentras la culata no la encuentra este cilindro ya no lo venden si venden cilindros nuevos pero no japoneses y el repuesto que más te ha sacado canas consiguiendo ya es el repuesto más difícil de esta moto o el cilindro sí porque yo quería que hubiera uno japonés entonces yo compré dos para tenerlo para tener el lado yo siempre casi siempre que hay importaciones pido todo de a dos uno para guardar y el otro por cierto posible o sea que prácticamente tener otra moto de estas guardadas armadas mis motos siempre hay un repuesto de más claro por es decir en las 35 hay otro mofle hay más cilindros pero guardabarros pero guardas como pues pies otro repuesto de más es porque es más difícil de conseguir o por dolor busco de más es por los escasos y porque no falta el que uno se caiga si ya uno tenga pues el repuesto ahí listo porque si yo me caigo en esta moto para yo conseguir este mofle está complicado demasiado y no tiene defensas por ahí que aguanten el tiestazo y a mí no me gusta eso no sale original eso se ve muy feo eso se ve muy feo bueno y te has caído en esta moto o algo gracias a dios yo no me he caído en las motos que tengo en el momento y alguna anécdota aprendan también que es que hay gente que dice que no que las motos son peligrosas aquí tener yo nunca me he caído en moto y llevo siete años andando en moto y él sí que lleva tiempo y vean y esta vaina no es cualquier cosa y nunca se ha caído en la vida de la vida la gente entre la moto sea más pequeña más fácil se cae usted yo ando en una de 80 y los carros son quitándole a uno para que uno se quite si yo también he dicho lo mismo que a una moto de alto cilindraje la respetan más si el conductor no sé no sé si es que el conductor del carro cree que los que andamos andamos o andan en moto pequeña somos huevas o y el que anda en moto grande es porque es muy malo muy bandido y por eso no le dicen no sé quizás sea el diseño que marca más imponencia yo ando en una de 80 y cada rato me gravean para que me quite de mi carril oiga para que me quite ni siquiera para qué permiso y no que me tengo es que quitar y casi siempre pasa con los taxistas y en cambio cuando salgo en una moto grande salgo en esta en una de las otras grandes no más respeto no sé si era que marca mucha imponencia no sé pero tienen ese vicio alguna anécdota curiosa en esta dual solamente que mucha gente mucha gente me hay una vez una compañera del trabajo y mi novio tiene una moto de esas y yo sí ya igualita yo a ver qué bueno y vamos a ver unos pescuesos unos pescuesos pero pescuesos acabadas recién acabadas y la tenía igualita 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 y mi hijo tiene una y mi novio tiene una de esas va a ver o no si era una moto de esas pero ya no hay nada y ya son motos por decir pura 115 de 2000 hacia acá que es indonesa esta moto es otra maquinaria es una maquinaria más fina a mí me gusta mucho más esta moto es muy estable las modernas son más inestables esta moto nunca me navega a mí yo alcanzo velocidad en esta moto a 135 pudiéndole sacar más y esta moto nunca me ha navegado en a qué te referís con navega que empiezan a hacer así es que eso te iba pero yo a preguntar esta moto no me navega a mí yo te iba yo a preguntar porque es que he hablado con mucha gente que han dado bastante en estas motos y coinciden en eso de que la moto es a cierta velocidad empieza a temblar y muchos digo la aerodinámica no sé en qué será pero yo he tenido de estas he tenido modeludas y me han navegado de 100 hacia adelante empiezan a navegar y yo en esta moto han dado 135 140 de aquí a barbosa y esta moto a estable 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 no sé si es que el chasis es más pesado puede ser más pesado o es por la por las barras porque como estas barras son diferentes a las modernas y la navegación o la estabilidad en una moto va mucho en las barras y en las llantas hay llantas que ponen mucho la moto a navegar y el peso general de la moto y el peso no sé en qué irá pero esta moto que japonesa no me navega muy buena observación eso pero como te digo si me habían dicho bastante y la verdad llegué a ver a principios de los noventas la primera mitad de los noventas en patios en patios donde llevaban motos accidentadas y todo eso y estas motos por dios santísimo a diestra y siniestra accidentadas que lo que pasa es que la gente cree que esto no mata la vaina lo mata uno si no se descuida esto con esto animalito tan chiquito de motorcito bien pequeño y esto que velocidades de 130 140 eso lo deja matar a uno los frenos ella si frena muy bien es que 140 kilómetros por hora eso es mucha velocidad para una moto de 90 kilos pronto los 100 kilos con el tanque lleno y si usted tiene viento de cola eso empuja muy duro bueno duván nuevamente muchísimas gracias muy bonita la orden con gusto tus juguetes están mejor dicho hermosos no vaya a salir de ellos por favor no yo sí salgo en ellos por ahí a ver siempre para salir con ellos ya no o sea de venderlos no más yo mismo tipo es por ahora bendito dios no he tenido necesidad además y las vendo para comer se me acaba la plata y sigo con ambos duván muchísimas gracias hombre y nos vemos en el próximo capítulo claro con gusto a la orden no olviden darle me gusta y compartir a la orden no olviden darle un poquito vamos a ver vamos a ver